Buenas tardes, estimados amigos, muchas gracias por venir a este acto que hacemos todos los años. Nos hemos ido a dejar pasar esta oportunidad para un día tan especial como es el de San Marotín, felicitarnos y tener una tarde tranquila, animada y con el mundo poesía amorosa. Así pues, vamos a escuchar las composiciones de los poetas que os habéis inscrito previamente, las fases dictadas y también vamos a tener las actuaciones de algunos artistas, por ejemplo, un verdadero artista de la canción y de la música que es Don Miguel Tebarco y una exhibición de danza árabe a cargo de la prescribiosa Escuela de Danzas María José Juvenides. Hoy homenajeamos el amor en la persona de San Marotín. Ya sabéis, aquel sacerdote de la época del imperio romano que allá por el siglo III de nuestra era se enfrentó al emperador Claudio Segundo. El emperador romano pensaba que los soldados debían permanecer solteros para, al no tener ataduras, seguir mejor al imperio. Y para mí, que no se equivocaba. Solo que el sacerdote Valentín, considerando lo injusto del decreto, casaba en secreto a los soldados con su senador. Cuando este hecho llegó a oídos del emperador, el rector Claudio ordenó que lo prendiera. El oficial encargado de encarcelarle quiso reivindiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que le devolviese la vista a una hija, suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y le devolvió la vista. A pesar de esta prueba de prueba, Claudio Segundo mandó que no marticitaran y le dieran muerte, la orden se cumplió el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su prima. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad y alegría. Y de ahí que cada 14 de febrero se celebra el día dos enamorados. Y así que vamos a dar comienzos y la mente a reducir al concreto. Bueno, pues en primer lugar llamamos a Rafael Navarro. La barca se pasea por el mar. Empiezo. Te quiero con locura y te penetro. Te quiero con locura y me posees. Barca de colores. Tranquilo temperamento. Matices de sosiego. Hecha de trabajo y comercio. Bendita barca mediterránea y de todos los mares. Dueña, gallarda, pacífica y valiente. Que la tormenta flacas. Diriges tu buen timón. Tu bien sabia temprana. Hecha de madera roble, esclavos y betún. Por tanto, en el lago tranquilo, paseas tu honesta ejecución. Regalas lo que vendes, das lo que puedes, pasión, honor, lealtad, barca, casta y ardiente. De la fría humedad de los malvados, al fondo harás que vayan a parar y saldrás siempre de la gruta, a las dificultades del lago, a la mar salada, con tus alas bálsamo, tinieblas y días solares que se arrecinan. Tú llevas bondales, luna, lunera, y dentro de ti energía, que no agotarás. Serás destino, dolor y gloria, porque todos los buenos y los justos te ayudarán en su timón y seguro aposento. Cobijas, conduces, alientas y cautivas, y lo dices con tus ojos, con tu materia muda y santa, decentes mensajes, olas de tranquilidad y espuma de esperanza. Saben los injustos y sabemos los decentes que te han hecho barca noble y timón dirigente. Temblores calmos y brillosos tus abrazos, atraviesas con tu calor todos los lugares, espacios panalos, alados veces con tu salero sol, timonel, perdón. La vida es fácil, querida ola, natural premio de amables, remendaré, queremos con impetu, las velas rotas y el mendigo no existirá en la orilla de la justicia. Somos casi todos vela y barca, nacer y empezar, y nos queremos tanto al penetrarnos que el amor sincero nos esclipsa en nuestro mar. Del tercer milenio, de nuestro hogar, en la luz eterna de todos los dioses que el limpio climático nos proporciona, sueños de ventajas, dolor atenuado en la realidad, perfumada sol de herencia, victoria y paz, adiós querida y natural, te comprenetro suave en la mente clara, ombligo del mundo, libres alimentos y besos de felicidad. Gracias. Gracias, Rafael. Bien, pues, le rodamos a continuación a jesbía, don Javed, que es su balestra de leer. Hoy, le vi, pasada, con la cabeza agachada, sentando su vehículo sin volante ni pie, entre sus piernas, de que no los temores no se encuentran sin los hermanos, la de a su lengua que viene entonada en la patria, recuerda de ayer enamorada. Se liga al espejo, se peina su esponja, y se le pregunta por qué calaría la piedra. Hoy, le vi, pasada, ya no camino, ni sonríe a pasear, hoy, todo le doy, su recuerdo a la patria también, robándole el sueño, robándole el sueño que jamás me lo he hecho. Hoy, le vi, pasada, un amor imposible en la patria, esa llena y la felicidad. Bueno, pues, esto es un poema que se titula Amor esmerilado, que el título ya tiene un poquito de originalidad, pero, en fin, a ver si os gusta. Bueno, en realidad está contando una escena de amor en la playa, y para que se entienda un poco. Los crótamos de seda del amor, nuestros sentidos funden, cual campana gozosa, en el adyecto oficio de tinieblas. Lucen las albardas del ludismo agreste, arrebolado en el eco de las témporas, y se funde el mar, encanecido cielo, reflejado que acumen, en el líquido elemento, en las medudas sienes que las horas nos regalaron con su desdoro. Hoy, la mesura naufraga en los raptos de alfófara, que el temido feo nos regalen las nieves de la perfidia. Hoy resuman celos las arenas salobres, el sabor del salitre enrarecido, por la estera contumaz de la brisa áspera. Ríen las alondras, ráen los entrecejos. Imaginable seda en la que se haría el cruce de caminos tras la garganta, oleosa orilla de hules sin retorno, de temidas fiebres, de mesas que reparten su ser en néctar, presudosa risa que en brisa rememora las inquietudes, recelosa rosa de primavera que apura entre sus pétalos las espinas ceñidas por el recuerdo. Hoy, la veda elevada por el tobogán de espuma, en la gruta inestricable de los palacios, leva la premura de su guerra estéril a las sendas comedidas de la conciencia, donde la presencia de la rosa alitera el poema sin cuento de nuestra vida. Hoy la misa repetida en el sol sin freno del nuevo ceño, hoy la espuma requerida, requemada, en la boca salobre de nuestras preces, recibe el hálito de la ontogénesis, de la partenogénesis, de la ceñuda sombra donde el instinto calienta brazos en los pináculos. Hoy se percutó el amor y lució caliente la marmita oleosa en la que se queman los impulsos agrestes en el día de la prez evaporados. Bien, pues a continuación le rogamos a María Lobonet, que eso pareció. Buenas tardes. Mi poema lleva por título No existe una sola razón. Vi tus cabellos al viento Iluminados por el sol Nació en un sentimiento Que al ocultarse No murió Te quiero ¿Por qué te quiero? No existe una sola razón Contigo soy un guerrero Luchando con el corazón Soy el hierro Y tú el fuego Y la forja nos fundieron Y en ella Los dos perecemos Las nubes Hoy te ocultaron No me importó Créeme, amor Grabada en mi pensamiento Tu imagen Es mi simbrazón Soporto con valentía Esta locura Aunque nunca seas mía Y digan Anderme pasar Mirad Mirad Ahí va el loco Que se conformó Con amar ¿Qué sabe nadie de amar? ¿Qué sabe nadie de amar? Si no has sentido Esta locura Que ni los muchos años Pueden curar Isabel Pérez Solo queda la luz Y la mirada Solo queda la luz Y la mirada Donde yo quisiera ver El resplandor de tu alma Esa profunda mirada Que se cuela en mis adentros Y que no me expresa nada Yo quiero ver los recuerdos De aquellos tiempos pasados Cuando tanto me querías Cuando tú me acariciabas Cuando a mi lado dormías Y tus brazos me abrazabas Necesito que recuerdes No me puedo conformar Con la luz de tu mirada Guima ¿Por qué? ¿Por qué se han borrado De tus manos las caricias? ¿Por qué se han borrado De tu mente los recuerdos? ¿Por qué se han borrado De tu boca las palabras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo me queda La luz de tu mirada? Gracias Bueno, pues regamos ahora A nuestra querida amiga Enseguida María El poema se titula Dulce amor Tu mano sobre mi mano Tu mirada dentro de mi mirada Y juntos en un mismo latino El sentir de un corazón ¿Qué contiene esa promesa? ¿Qué permanece callada? Es la voz de dentro Que bendice nuestro amor Pintores pintaron Pintores pintaron Estelas de madrugada Se escribieron Palabras de viva voz Pero la mejor bendición Fue creada Con un beso Nacido de pasión Dentro del cuerpo Viva la siempre estallaba Arbiendo día y noche Apaciguando mi dolor Porque te llevo tan dentro Tan profunda En mi alma Que viajo en ti Esta distancia Que nos separa a los dos No murmuramos Sin un suspiro El mar nos regala su calor El viento Tus dulces caricias Que escriben en ti Mi devoción Hoy se cierran las horas El minutero apaga su reloj El día marchito ya pasa Dejando las promesas Que nos dimos los dos Veo que amanece lo nuevo Y tú duermes Ya muy lejos Cuando despiertes Recuerda Que no solo hay vida También existe Nuestro amor Llamamos ahora A José Luis Parrón Y rogamos a Vicente Marco Que se vaya preparando Porque es el intermedio Que tocará Dereitarnos con dos de sus canciones Buenas tardes Me puedes con el rayo Que brota en tus ojos Con el negro azabacho Del brillo de tu pelo Un oro que se funde Con el azul del cielo Y el sabor excesivo Miel de tu labio todo Con tu piel me superas Para Dios es un toro De juventud radiante Para mí, tú, mi anhelo Joya única Sublime de intenso amor En cofres de pasiones Sellados con cerro Y con tu voz Me colmas Y me llega perdida De sueños que navega Hacia ninguna parte Al corazón me alcanza Tu paz Y tu introduría De la nada aparece Sin que nada salga a buscarlo Como truco de magia Regresas a mi vida Me puedes Me superas Me colmas Sin tocar Poema de amor Por el tiempo que nos queda Como el último árbol En la sabana antigua Arde el sol Colgado del angosto cielo Cruzan los pájaros La noche avanza Pegada a las sombras Del atardecer Y presumo que ella Vuela En el viento fresco De la altura Tu recuerdo Me lleva a la vida Vivo Para rememorar Tu nombre No tiene otro sentido En mi vida Que rememorar Tu nombre No me cansaré De decirlo Vivo Para rememorar Tu nombre Y aunque me transforme En un penado fantasma Arrastrador de cadenas Escribiré Tu nombre Morrable En las páginas Del tiempo Aunque el planeta No esté Y el espacio No sea Y la llama No exista Te quiero Cuanto me cuesta Decirlo Pues a continuación Tendremos la oportunidad De escuchar Al artista Ya antes De ese conectado Que es el Vicente Marco Vamos a Agradecernos Con su música Buenas tardes Vaig a cantar Dos romans Els miracles De Sant Vicente A la verge del roser Demané favor i ajuda Para que em doné poders Para parlar en finura Del gran Sant Vicente Ferrer Es tan constant S'aprenyada A socia Que es caspa Es duos De dins del ventre Una vesprada Es sentir Lladrar a un gos Y es quedar Tot asustada Feren vindre a un sabedor Y a sa mare No tinga Ningún temor Que lo que tindrá Vostè Es un gran Predicador Més que disser Y escriar Sempre lo temor De Déu Ya sois lo que predicar Diu Fils meus Tregueu en Déu Mireu Que el Juí vindrà Quan menys Se ho espereu Donar camés Als tollits I memòria Als estudiants I consol Als aflitits A les justícies Concòrdia I als seus grans Deboig La glòria Anem al Miracle Que reisca Sant Grisem I memòria I memòria Als estudiants I consol Als aflitits A les justícies Concòrdia I als seus bons Deboig La glòria La glòria La glòria Ella Ella Em va estimar tant Jo L'estime encara Junts Vam travessar Una puerta Tancada I lleno Como se lo podría decir Era todo el meu amor Abans Cuando la llar Cremaba Només Paraules de amor Paraules D'amor Sencilles i tendres No en sabien més Teníem tins anys No havíem tingut Massa temps Per aprendre Tots just despertàvem Del somni dels infants Amor Teníem ploc Amb tres frases fetes Que havíem après Tantics comedians Històries d'amor Somnis de poetes No en sabien més Teníem quins anys Illa Qui sap on és Illa Qui sap on para La vaig perdre I mai més He tornat A trobar-la Però A sovint Al fer-se fos L'amnissar L'amnissar No en sabien més No en sabien més L'amnissar Tant Gr Только L'amnissar El que sap És L'amnissar L'amnissar Han No te sabí en mí, tení en quince años. Poema de amor, un poema de amor, un poema en una palabra, una palabra en un poema, con el poema y la palabra hoy le digo lo mucho que tan solo, una, una tan sola palabra te quiero y un poema en el que te dicen te amo, te amo en el que te dicen y un poema te quiero, una tan sola palabra, una, no mucho que tan solo, te digo hoy, con el poema y la palabra, una palabra en un poema, un poema en una palabra, un poema de amor. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Y con la que vamos ahora a don Manuel Jiménez, que es un magistrado, por favor. Bueno, este poema se titula, si digo que te quiero. Si digo que te quiero, créeme, no pienses que soy un mentiroso que dice lo que no piensa. Mírame y busca en el fondo de mis ojos ese mirar sincero que solo tienen porque están enamorados. Si te digo que te amo, abrázame, siente conmigo la alegría de vivir que nos revive con su música interior y nos envuelve en un tanto de amor a nuestros sentidos. Déjame con la certeza de que tendremos sueños de futuro dando forma al mundo de deseos compartidos, pues mi soy destino ya está escrito en la roda del tiempo. Si digo que te deseo, búscame bailando alrededor de tu boca, ofendido en el borde de tus labios, descifrando tus silencios. Púndeme en tu piel sedosa para ser solo uno, oh cómplice de mi corazón robado. Si digo lo que siento, déjame decir que te quiero, te amo y te deseo, pues has clavado en mi pecho el ardiente puntón de la locura. Púndeme en mi pecho, pógeme de la mano y caminemos juntos por los oscuros enteros de la vida. Tú ella eres de mí y en la luz te busco. Alejandro, señores. Tengo el fuego, tengo el fuego vivo donde hablen las llamas de mi alma, descubriendo en mi corazón cada latido que siento de mis palabras. He creado en mis silencios la verdad que nunca me falta a través de la poesía que se rinde, de la voz que recida en mi mirada. Contigo, aprendí la vida de un sueño, a cruzar el mar en la distancia, a sentirte cada noche con la luna en mi pecho, que tú cerraste en mis entrañas. Pinto con tus labios mis lágrimas, que vuelan con el vuelo de tus alas, descubriéndose de mis sueños la luz de vida que me acompaña. Tejo cada letra entre mis suspiros, resonando con la música que rescata, cada gota herida de mi profunda sangre, que igual que te quiere, también te ama. He descubierto que contigo, amor mío, nunca nada me falta, porque con cada beso de tus labios, llenas mi ser de la sed de tu fragancia. El fuego que palpita en mis dedos, se revela lentamente en tu piel, para forjar entre mis manos esta pasión, que nuestras huellas dibujan sobre la calma. Abortemos juntos el tiempo. Ese tiempo que el presente nos alcanza para despertar en nuestros profundos versos, poesías que nacen, para ser siempre amadas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, pues, le damos ahora a don Fernando Robles, que es un valencioso alumno a deleitarlos con su juez. Un saludo. Así, como escondiéndote. ¿Por qué abre la noche sus ojos claros, si no pudo abrazar tu cuerpo humano? Solo sé que por mirarte, yo muero, y muero más, si miro, y no te veré. No creí que existías para mí, hasta que besé, tu papá la boca. Tengo miedo, sí, a amarte, y que me ames, y que lo que sientes, que siento, tú lo sientes. Sin saber que existíamos, no buscamos, y sin querer amarnos, nos amamos. Tú estás, y yo estoy, y ninguno estamos. Quizás seamos sueños de palomas, y al morder nuestros labios, despertemos, y muramos los dos, de tan comardos. La primavera y el perfume de las flores, es de sentido. En los paisajes de tierra sentida, cuando se abre el perfume de las flores, somos notas de sangre y sentimiento. Puro latido, mi amor recordado, te siento vivo en mi piel de fuego, fuego que soñar quiero diariamente. Bésame, antes que lleguen las sombras, cuerpo a cuerpo, sus objetivos del tiempo, para vivir los días con ritmo y aliento, gravitando en el ángel de los años. Y marcarle el relato en nuestros labios. Bésame, con pasión viva de amor. Recoge de mis besos la poesía, que no se dice, pero sigue oculta, ignorando las dietas de las penas. Cuando se abre el perfume de las flores, somos gotas de sangre y sentimiento. Suena manado pálpito, da vida a nuestra primavera sin final. con luz universal, besos de amor. Hermannita, pasada por favor. Cuando amamos de veras, es amor para siempre. Mas ni todos llegaron para quedarse, ni todas expectativas sobre el amor serán como lluvia fina que va calando, al modo de nuestros tiempos y su sonrisa, al llegar su perfume. Y aquí, mi poema de amor, titulado Las almenas de Venus. Cuando menos lo esperas, el vaho del humedal se diluye en el sol. Al hombre más deseado lo ves venir, y está hecho de palo santo, de cidrios de ceramiel, y noches de cama fría, calentada con sueños. Con lágrimas y vacíos, la queja de soledades y pasión desmedida. Y él, él dice como soñaba besar tus ojos. Tú lo crees y te estremeces, te desgarras y tiemblas. Y enjondo de cada nota removida por el suspiro de la arpa tuya, dulcemente dirás. Ese hombre llamado por mucho tiempo. Y ya, un volcán agitado se apure magma, y en chispas de devoción, la esperanza para una novia se ve de blanco. No dices nada. Tus ojos están llorando. Te duele tu amor. Y con llanto te quejas al Dios del cielo, sintiendo la bufonada del encuentro con él, cuando esperas tu muerte. Así que no dices nada. Decides con amargura que llega tarde. razonas como no puedes abrir la puerta, pues te puedes romper. Y subes a las almenas del torreón, con el foso de abajo, gritando miedos, pues temes la llamarada de los dragones. No lo puedes contar a nadie. Te falta, te falta cada palabra de sensatez, y temes caer en garras de algún oído, sin saber acoger tu velo llorando nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegas tan tarde, mi amor querido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te duele abrazarte tanto? Con lágrimas tan quemantes como la lava, sabiendo que tu querido llegó por ti y tú, tú ya casi me estás. Este moema está dedicado a vosotras, a las mujeres, a las parejas, a ese 50% que siempre merece que le dediquemos palabras de agradecimiento, de amor, y hacerle saber que para vosotros es importante que estén ahí. Este conscribió el fin de semana a mi mujer. Eternamente gracias. Gracias por regalarme el aroma clandestino de tu piel idolatrada, la caricia más velada en la sombra de mi latina que de ansia se contamina si de tu presencia es privada. Tu recuerdo me indemniza del dolor de tu ausencia, porque este amor protagoniza el síntoma de mi esencia que justo, sin colmar mi paciencia, en el reloj de mi existencia, cada milímetro de mi piel eriza. Gracias por sorprenderme con esa ternura callada y con tus protocolos para quererme, bendita inercia emancipada que paraliza en su loca carrera la velocidad latente y determinada de a mi leal destino solterno. Tus caricias son mi tortura, pues me invitan a una ruta fiel con tan sosegada aventura que salivar tu necta a mi él me convierte por pies y varitas, perpetuando así mi locura por ser tu víctima preferida. Gracias por dedicarme día a día tu pensamiento que de gozo no es carmiento y en tus redes deleitarme por tu enjambre inoculado, pues embriagado de sentimiento vivo voluntariamente entregado. Gracias por poder confirmar que de tu gran amor convencido fluye una imagen a venerar que en un pacto supremo no escondido que asumo con bondad abnegada esta realidad de sentimiento querido con verdad eterna y contrastada. Eres mi ley no escrita, el pilar de un sólido tiempo, pensamiento único que no fin quita, de una magia plena e infinita que eterna felicidad distribuye en un elixir de consecuencia exquisita que a mayúsculo amor contribuye. Tu bondad me sobrecoge, tu paciencia me acapara y mi privilegiado destino se enorgullece de la suerte que me depara cuando tu aura me embellece, pues no hay corazón tan grande como el amor que el tuyo acoge. Gracias por contenerme, es tu criterio tan perfecto que consigues mimetizarme acalmado, ese mi pronto con defecto que me etiqueta de malhumorado cuando el analgésico de tu afecto presto está para congredirme. Gracias por enseñarme confianza, la he aprendido por convicción y la asumo con naturalidad. La hiciste base de nuestra relación y así se convirtió en verdad. El amor tuyo es el que solo se alimenta de esperanza. Gracias. Bien, pues ahora será el momento de escuchar a Rosa María Llorente. Por favor. El amor es uno de los sentimientos más potentes que hace que el mundo se mueva. Yo por amor le he escrito a una de mis hijas este poema se titula Celeste Colora. Hija, hoy te cubriría de besos sombriagados de inquietos abrazos, besos de respeto o de admiración, confidentes o surrados de alegría. Lo harían por tu carisma, tenacidad, humildad, inteligencia, empatía. Al finismo trenzado de propiezos son ilusión que configuran una esperable habilidad de conmigo. Compromiso, superación son la meta en tu melodía. En ti los sueños carecen de tamaño, mas si la vida erumbe contra corriente en la calidez de tus ojos de jade, son tus luceros que avanzan con la honestidad de tu mirada. En el esplendor de tu sonrisa envuelve el arroyo de mil lágrimas enterradas que propusiste tras la pandemia evitar que la lluvia caiga porque sabes más daño por sus miradas. El espejo de tu instinto reflejó las primeras batallas superadas, timetos de ilusiones custodiadas, brocados de esperanzas compartidas. Hoy, Carla, para algunos la vida es algo más larga. Pétalo de mi coraza, hija de mis entrañas, me has enseñado en la piedra a surcar el camino, en cada obstáculo a fruncir armaduras, en el espinoso logro cotidiano por sustentar nuestra resistencia emocional. Que toda decepción siempre nos convierte en mejores personas, me has demostrado lo sutil de avanzar desde la honestidad y la bondad. que arañando un centímetro atragamos el reto de eliminarlo con amor, gritándolos ante el fórtico del desasosiego. Tú, siempre me refugio ante el tropiezo, mi cimiento en la escarcha de un vacío, me empuje desde el cielo más promiso. Pétalo de nácar, que te acune el viento con lucidez y calma en las tareas más mingladas que con caricias de púrpura luna aniden los arrullos minglados de estas frágiles palabras porque no alcanzo a expresar el huracán de ternura que me embarga con el que te acunan que vines desde el cielo de mi humilde palacio. Gracias. Gracias. Bien, pues le rogamos a Juliana Sánchez que suba un poquito por favor. Buenas tardes. Como es el día de San Valentín voy a dedicaros un poema de amor. Se titula Fuiste amor. Fuiste amor suave amanecer. Luz que ilumina la vida en su andaluzia. Caricia del rocío y el aire en la pacible mañana. Fuiste amor volcán ardiente en la tarde roja de sol y riesgos. Vemencia inusitada que a mi pecho colmó de dicha y de pasión. En el atardecer fuiste amor pálido beso de amorosa madre. Apacible reposo compartimos. En la noche fuiste amor estrella descolgada que en mis manos tuve. De todo lo que fuimos amor en mi corazón guardo tu recuerdo. Buenas tardes. Como ha dicho Isabel he venido a hacerme socio que está en compañía con ustedes en que puedo. Este se titula Volando como un poli dice un pajarillo volando al sur de su flor amada estaba marcando el ritmo mientras se escudo amor. Va luciendo sus colores que acaricia con sus alas y el perfume que reparte de sus pétalos semanas. Sigue volando le dice y el colibrí ilusionado sus amores despedida desde el día que lo hallan. Allí en medio de la dehesa de esos terrenos tan diarios anuncian que llegará el decir que nos amamos. Y el colibrí respondía ya nuestro día ha llegado y aquella flor ilusionada con sus movimientos vanos lanzó perfumes al aire de pétalos desesperados que el colibrí nos bendijo después de lo que esperaba. Muchas gracias. Soñarte Deja que te sueñe que floten mis fantasías Deja que me pierda por las nubes atrevida Sentir que me acaricias que a tus brazos caigo rendida Déjame delirar soñando que a tu lado despierto llenándote de besos Sentir que tu pasión enciendo que me buscas ansioso para amarme de nuevo Soñar abrazarte tan fuerte que en el tiempo pare mi soñar Deja que te amen mis sueños mientras los hago realidad Sentir cada mañana erizarme sin siquiera mi piel tocar Soñando has tocado mi alma Qué hermosa sensación al despertar Mientras estés en mis sueños tendré alas para volar Nunca será demasiado tarde para mis sueños realizar Gracias Mientras se van preparando las personas que nos van a hacer ahora la danza del vientre pues yo voy a a leeros mi poema se titula Sinfonía de amor y está escrito en el tecasílabo A ti Por quien la vida vive en mí y se sonríe Ama la libertad y torna en cascabel sus insabores Y hace sentir que atropellada corre mi sangre que por ti la siento a mí A ti que con palabras para mí has creado el lenguaje sutil te los asumió Princesa de tus sueños me has mudado Y un gira con el óleo de tus besos con un beso mi frente has coronado Tu brazo está al servicio de mi talle Escudo protector contra el propiedad Has creado un mundo para amarme y espantado de mí la voz del miedo Me has sentado a la mesa de las diosas Y ofrecido su cálice de delicias Tus dedos de puntillas han bailado sobre mi piel el vals de las felicias Una corte de estrellas ha entonado de guiños de universo un himno nuevo Al compás del latir acelerado de un corazón con otro orquestando su luz de sinfonía de te quiero Gracias ¡Gracias! 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 Un saludo 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 Gracias. Gracias.